Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos una librería gratuita para contact player de Westwood de la serie Roots, que se llama Dust Piano. Este instrumento es un instrumento híbrido, o sea, es parte acústico, parte sintético, y tiene diferentes parámetros para modificar. Tiene seis presets. A continuación vamos a escucharlos todos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.